Música Los humanos detrás de Mindbook, el juego de hoy, son Christian y Kudan, Marvin Hegel, el venenado por los terrícolas Richard Garfield y Scarf Elias. En Mindbook deberemos luchar con criaturas híbridas, criaturas extrañas para enfrentarlas a las criaturas de nuestro enemigo y así derrotarle. Pero eso sí, nuestros oponentes pueden utilizar Mindbooks, que son seres que controlan mentes para volver a nuestros propios luchadores contra nosotros. Lo que necesitaremos serán dos jugadores, aunque también habrá más adelante un modo multijugador. Tener más de 8 años y dedicarle 20 minutos, que no es nada. Y ya tenemos una partidaza y un juego hiperadictivo. Así que vamos a montar la partida. Música Colocar la partida es sencillo y ya veréis que los elementos son poquitos. Son básicamente cartas y contadores de vida. Entonces tendremos una baraja de cartas, esta de aquí, que yo ya he hecho lo pertinente con ella. ¿Y qué es lo pertinente? Bueno, pues cogeremos 10 cartas para cada jugador. Bueno, la barajaremos como siempre, cogeremos 10 cartas para cada jugador. Y después cada jugador cogerá al azar 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que serán su mano. Bueno, el resto de cartas, las otras 5, serán su mazo e irá pillando las cartas de aquí. Después tendremos a nuestros dos mindbooks. Os voy a enseñar los dos diseños que hay. Cada jugador tendrá sus dos mindbooks. Son bastante divertidos. Está este como investigando al gatete. En plan, ¿qué clase de criatura es esta? Vale, que estos serán nuestros lectores dementes con los que podremos dominar a luchadores del jugador contrario. Y finalmente tenemos los contadores de vida, que al comenzar estarán en el 3. Si nuestro contador llega a la calaverita, pues ahora hemos perdido. Ahora hemos hecho la morisión y sin embargo, los contadores irán subiendo y bajando según ganemos vida o perdamos vida. No hay máximo, es decir, no tenemos que ceñirnos a tener siempre 3 de vida a pesar de que ganemos más. Porque empecemos por 3 y empezamos por 3 y podemos ir subiendo y bajando. Vamos a ver un poquito más nuestras cartas. Vamos a verlas en detalle y veréis que todas tienen algo parecido, ¿vale? Por un lado tenemos al personaje, que en este caso es un sapo explosivo. Veréis que son la mayoría híbridos entre animales o entre animales y cosas. Y son criaturas bastante extrañas y bastante divertidas muchas veces. Pues tenemos a este sapo explosivo cuya palabra clave es frenesí. Y las palabras clave son, pues, qué hace ese personaje o cómo lucha, por decirlo de alguna manera. Después tendremos una habilidad que se ejecutará en un momento concreto. La habilidad del sapo explosivo es derrota a una criatura. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando es derrotada. O sea, nos cargamos al sapo, pero el sapo te lleva por detrás, por decirlo de alguna manera. Ah, y por supuesto, finalmente tendremos lo que será el poder. Es decir, cuánto en batalla, cuánta fuerza tiene esta criatura. Mientras vayamos jugando, esto os lo digo ya porque así pues ya queda dicho, iremos reponiendo cartas. Es decir, si yo juego mi sapo explosivo, pues siempre tendré que tener cinco cartas en la mano. Cogeré otra de mi reserva y así iremos hasta que nos quedemos sin reserva. Siempre tendremos cinco a menos que otra carta tenga una habilidad especial que no diga no, ahora vas a cogerte todos tus descartes. Obviamente tendremos descartes, aunque no lo he dicho al principio. Habrá una zona de descartes para cada uno de los jugadores individual. O a lo mejor una habilidad nos dice le robas una carta a tu enemigo. En este caso, si ya teníamos cinco cartas, pues podremos tener más, pero siempre será por habilidades especiales de nuestras cartas. Y después ya pasaríamos a jugar. Espera, me voy a pillar mi sapo que me hace gracia. Pasaríamos a jugar y entonces tendríamos que elegir quién es el jugador inicial. Para hacer esto, cogeremos el mazo del resto de cartas, el mazo que no estamos utilizando ninguno de los dos jugadores. Yo sacaría una carta y el otro sacaría otra carta, el oponente. Levantaríamos ambas cartas y veríamos quién tiene la carta de mayor valor. Pues en este caso la mía tiene mayor valor, yo sería la jugadora inicial. Y ahí ya podríamos comenzar la partida. Y antes de entrar en conceptos más específicos, como qué significa cada una de las palabras claves o de las habilidades, lo que haremos será ver cómo funciona el turno. El turno consta de dos posibles acciones. O jugaremos una carta o atacaremos al enemigo. Para jugar una carta, simplemente coges tu carta, la dejas sobre la mesa y entonces el enemigo decidirá si utiliza un mindbook con ella o no. En caso de que no, porque puede ser que no le interese hacerse con esta carta o ya no tenga mindbooks, recordemos que cada jugador tiene solo dos cartas de mindbooks, es decir, dos cartas de control mental. Si decide que no, entonces se aplicará lo que sería la habilidad de la carta. En este caso dice, al jugar la carta, el oponente descarta dos de sus cartas. Pero si decidiese utilizar el mindbook, señalaría de alguna manera que ese mindbook ha sido utilizado. En las instrucciones dice que lo pone boca abajo. Nosotros lo que estábamos haciendo cuando lo hemos jugado es que ponemos la carta sobre el mindbook y ya está. Como que van juntos lo que queráis vosotros. Y pasará a su área de juego. Un par de notas con respecto a los mindbooks es que solo podrán hacerse con cartas que tú has jugado de tu mano. No podrán hacerse con cartas que ya estuvieran previamente en tu área de juego y tampoco con cartas que hayan llegado a tu área de juego debido a una habilidad de otra carta. Es decir, si hay una carta que te dice coge una carta de la reserva y no sé qué. En este caso los mindbooks no podrían ejercer su control mental. Esas cositas a tener en cuenta. Siempre lo he dicho. Cogeremos carta una vez que nos hayamos deshecho de una y lo haremos antes de que se ejecute ninguna otra acción. Total. Que en el caso de que el jugador enemigo haya decidido utilizar el mindbook con nuestra carta tendremos inmediatamente otro turno. Y en ese turno podremos decidir jugar otra carta o podremos decidir si ya tenemos cartas en nuestra área atacar al enemigo. Recordaros que cuando el mindbook se hace con una de nuestras cartas es del otro para siempre hasta que quede eliminada la partida. Bien, entonces vamos a hablar de cómo atacaremos. Digo, pues voy a atacar con... Espera. La boleadora espinosa, ¿vale? Que en este caso no me vale el ejemplo porque tiene cacería así que no voy a atacar con esta. Voy a atacar con Turbo Bicho. Vale, voy a decir atacar con el Turbo Bicho. Entonces, el otro contingante, la decisión que tomará será bloqueo la carta con una de mis criaturas o acepto el golpe directamente. Si bloquea el golpe, las dos cartas se enfrentarán en duelo y entonces deberemos comparar los poderes de cada una. La carta del enemigo tiene un 2 de poder, así que nos la cargamos y quedará fuera de la partida. Se irá a sus descartes. Vamos a ponerlos aquí, por ejemplo. Por ejemplo, si tuvieran la misma fuerza, por ejemplo, si estuviera luchando con esta carta, ¿vale? Y decidiera bloquearla, serían las dos cartas las que seguirían al descarte. No una, sino las dos. Si por el caso contrario decide, mira, no, es que no quiero... No voy a pelear, no voy a bloquearte con mi carta porque no la quiero perder en este momento, entonces pasaría directamente a perder un punto de vida en su marcador. La quitaríamos así directamente. Pero a la hora de atacar, cada carta tiene un poco su forma de ser, ¿no? Cada criatura tiene su forma de actuar. Y esas son las palabras clave. Tenemos cacería, dureza, frenzy, sigilo y veneno. Y cada una de ellas, pues eso, tiene unas características diferentes. Por ejemplo, si tenemos una criatura con la palabra clave cacería, lo que hará será que en lugar de ser el enemigo, el oponente, el que decide cuál de sus cartas, por ejemplo, cualquiera de esas, bloqueará el golpe, será la propia carta de cacería la que decida a por cuál va directamente. O sea, elige su presa, por decirlo de alguna manera. Lo que no podrá hacer bajo ningún caso será atacar directamente el marcador de vida del oponente. Después tenemos las criaturas con dureza. Las criaturas con dureza, como su nombre indica, pues son bastante duras, están bastante cachas. Entonces, una vez que, no sé, bloquean un golpe, en lugar de irse directamente a la pila de descartes, si pierden, si no superan en poder a la carta que les ha dado el golpe, lo que harán será quedarse agotadas. Y tendrán una segunda oportunidad de ejercer tanto todas sus habilidades como de atacar al oponente. Después tenemos las cartas con frenesí, como nuestro sapo explosivo que salió al principio en un ejemplo. Las cartas con frenesí lo que hacen es que atacan dos veces, es decir, te atacan y si tú no te la consigues cargar, básicamente te atacará otra vez justo después. Finalmente, bueno, finalmente no, después tenemos el sigilo. Estas cartas, bueno, pues como su nombre indica, son criaturas bastante escurridizas. Entonces, solo podrás bloquearlas si tu carta también es una carta de sigilo. Sin embargo, ellas podrán bloquear el ataque de cualquier tipo de carta. Y para terminar tenemos las cartas venenosas. Las cartas venenosas te van a dar cañas sí o sí, o sea, te van a matar, pero no pasa nada, más o menos. Porque si tu poder es superior al de la carta venenosa, os vais los dos a la zona de descartes. O sea, si no supera tu poder el de la carta, estás muerto. Si lo supera o estáis igual, pues os morís los dos. La mayoría de las cartas tienen habilidades que se llevarán a cabo, se ejecutarán en un momento concreto de la partida. Y además tienen palabras claves que nos dicen en qué momento se ejecutan esas acciones, se ejecutan esas habilidades. Las palabras claves son atacar, derrotada, jugar, y luego hay algunas que no tienen palabras clave que ahora entraremos ahí. Es muy fácil. Las habilidades con la palabra clave atacar quiere decir que esas habilidades se llevan a cabo cuando la carta ataca, independientemente de que el jugador contrario bloquee o no. Por ejemplo, en el caso de esta, que es el extorsionfante, a la hora de atacar, el oponente descarta una carta de su mano. Entonces eso, en cuanto ataca, se ejecuta esa acción. Después tenemos las cartas que tienen la palabra clave de derrotada. Pues también bastante fácil. En cuanto a esa carta es derrotada, se va a nuestro descarte, se llevará a cabo la acción, la habilidad. Por ejemplo, nuestro amigo el sapo explosivo, es que me gusta esta carta. Al ser derrotada esta carta, derrota a una criatura. Se lleva consigo al cielito de las cartas a otra criatura. Después tenemos la palabra clave jugar. Cuando vemos esta palabra, es que en el momento de jugar se activa la habilidad de esta carta. En el caso del hurón bombardero, al jugar esta carta, el oponente descarta dos de sus cartas. Y luego tenemos las que no tienen una palabra clave. Es decir, no es que esa habilidad se active en un momento concreto de la partida, sino que mientras que tengamos la carta en nuestra área, pues estará presente, estará activada esa habilidad. Como por ejemplo, la boleadora espinosa, que es que las demás criaturas aliadas tienen más dos de poder durante tu turno. Que no están nada mal tampoco estas. Como nota, cuando se ejecute una habilidad o un efecto, también le pueden llamar efectos, ejecutaremos lo que podamos. Es decir, la llevaremos a cabo hasta el punto en que podamos. Por ejemplo, no sé, tenemos una mano de cartas y el efecto nos dice que tenemos que coger una carta de nuestro descarte, pero ya no tenemos descarte. Bueno, pues en ese caso, o no lo haremos o realizaremos hasta que podamos. Por ejemplo, coge dos cartas de tu descarte. Solo tienes una carta en el descarte, pues obviamente cogerás esa carta y ya está. Ya lo dejaremos ahí. Y después, que si se activan dos efectos a la vez, pues el jugador activo decidirá cuál va primero. Y lo dicho, cuando después de atacar, bloquear, jugar, etc., llegue uno de los jugadores a la calaverita, pues ese jugador habrá perdido y el otro será el vencedor. ¿Qué os ha parecido el tutorial? A mí, el juego me mola un montón. Me molan un montón las ilustraciones. Es muy guay, aunque reconozco que se me da regulinchi. Pero no pasa nada. No todo se nos va a dar bien esta vida. Voy a seguir practicando, voy a seguir mejorando. Espero que os haya quedado claro el tutorial y que os animéis a echaros unas partiditas porque la verdad es que vale un montón la pena y es muy divertido. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. A darle caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!